de promover y usar fuentes de energía limpia para contribuir en la ciudadanía, el ambiente y el bien común. ¿Saben qué me llena de energías a mí? ¡Activarte! Así que vamos con los pasos de hoy. ¡Adelante, Jormán! ¡Gracias, Yanira! ¡Hola, chicas y chicos de Segundo de Secundaria! Mi nombre es Jorma y estamos aquí para activar nuestro cuerpo y nuestra mente, para juntos aprender mejor. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Entonces ven! ¡Acompáñenme! Comencemos. Rebote en el lugar. Lo desplazamos allí. Rebote en el lugar. ¡Muy bien! Importante la actividad física en casa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora realicemos asalto y sentadilla. ¿Ok? Y sentadilla. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Vamos, vamos a hacer ocho! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Me quedan dos! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Una más! ¡Perfecto! Ahora realicemos asalto continuo. ¡Lo estás haciendo bien! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Salto continuo! ¡Anda! ¡Muy bien! ¡Vamos, chicos! ¡Anda! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Que sí podemos! ¡Vamos! ¡Que estamos trabajando piernas! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Anda! ¡Respira! ¡Anda! ¡Cuatro más! ¡Cuatro más! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Anda! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Ahora realicemos skipping y sentadillas! ¡Vamos! ¡Skipping! ¡Sentadillas! ¡Vamos! ¡Activo! 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 ¡Mira que podemos trabajar en casa! ¡Hacer actividad física! ¡Skipping! ¡Sentadillas! ¡Vamos! ¡Cuatro más! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Ahora realicemos elevación de rodillas! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Con precisión! ¡Fortalecemos nuestro abdomen también! ¡Vamos que sí podemos! ¡Actividad física! ¡Una mente sana! ¡Un cuerpo sano! ¡Ahora un poco más de actividad física! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Más intensidad! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Una! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Y ocho! ¡Bien! ¡Chico! ¡Perfecto! ¡Ahora realicemos desplazamiento lateral! ¡Continuo! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Activo! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Rápido! 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 ¡Vamos! ¡Tres más! ¡Vamos! ¡Una! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Ahora vamos a respirar! ¡Volvemos a la calma! ¡Vamos! ¡Respiramos! ¡Excelente! ¡Muy bien, familia! ¡Ahora! ¡Aprender! Gracias, Jorma. Ahora podemos empezar a hablar de esas energías limpias que contribuyen al cuidado de nuestro planeta. Veamos cuál es nuestra ruta de aprendizaje. En miércoles empezamos a leer para conocer qué son las fuentes de energía limpia y su importancia. Hoy vamos a seguir leyendo y reflexionando sobre los beneficios que generan en favor de la ciudadanía, el ambiente y el bien común. Y con toda esa información iniciaremos el proceso de planificación de nuestro artículo de opinión. Y por último, la próxima semana, textualizaremos la versión preliminar de nuestro artículo de opinión. Lo revisaremos para escribir la versión final y lo difundiremos. A partir de lo que aprendimos el miércoles, ¿ustedes en casa ya han podido identificar si usan algún tipo de energía limpia? De eso precisamente vamos a hablar hoy en nuestra reunión de equipo. Démosle la bienvenida a Juan de Ayacucho, Aldair de Tumbes, Cielo y Brida de Lima. ¡Vamos con las preguntas! ¿Usas algún tipo de energía limpia? ¿Cuál? Sí, yo uso la energía cinética o energía de movimiento. ¿Eres consciente de que al usar este tipo de energía estás cuidando el ambiente? Sí, porque la energía solar presenta la gran ventaja de que el sol nos brinda una fuente energética inagotable. Además, no contamina la atmósfera y no produce gases de efecto invernadero. Tampoco contamina el agua y eso lo hace amigable para el ambiente. ¿Alguna vez has visto algo funcionando gracias a la energía de los paneles solares? ¿Cómo funciona? Sí, yo he visto las termas solares, que nos ayudan a calentar el agua y a usar energía. Antes de empezar a leer sobre las fuentes de energía limpia, ¿te habías puesto a pensar alguna vez de dónde proviene la energía que usamos en nuestro día a día? Sí, nuestra energía viene de diferentes maneras, ya sea hidroeléctrica o solar, pero sinceramente creo que es un trabajo muy pesado. ¿Y en su impacto en el ambiente? Las energías que contaminan el ambiente es el petróleo, el gas, el carbono, la energía nuclear. ¿Cuáles crees que son el mayor beneficio de usar energía limpia? Bueno, el mayor beneficio de usar energía limpia es que vamos a tener protegido y limpio nuestro planeta, para que así pueda ser habitable para las futuras generaciones. Buenísimo, gracias chicas y chicos por compartir sus ideas con todas y todos nosotros. Para iniciar, démosle la bienvenida a la profesora Pabela de la Puente. ¡Bienvenida profesora! Chicas y chicos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Antes de iniciar, recordemos nuestros criterios de evaluación. Estos son 1. Mi artículo de opinión responde a la situación comunicativa, considera el propósito, destinatario, tipo de texto, formato y fuentes de información. 2. El artículo de opinión responde a la estructura de un texto argumentativo, tesis, argumentos, conclusión. 3. Las ideas de mi artículo de opinión son claras, coherentes y cohesionadas, y proponen una acción concreta para sensibilizar sobre el uso de energía limpia en nuestro entorno. 4. La opinión es clara y se sustenta en argumentos válidos en torno al bien común, la ciudadanía y el ambiente. 5. Uso adecuadamente los recursos ortográficos y gramaticales, un vocabulario variado y la primera persona. 6. Evalúo de manera permanente si mi artículo de opinión responde a la situación comunicativa y no presenta contradicciones, digresiones o vacíos de información. 7. Es útil que los recordemos ahora porque justamente al leer iremos identificando ideas en el texto que nos ayudarán a sustentar nuestra opinión en el artículo y plasmar ideas de manera coherente y cohesionada, tal como se indica en nuestros criterios. 8. Ahora sí empezamos con nuestro texto de hoy. 9. Hoy leeremos un texto titulado Beneficios de la energía limpia. Con esta rápida inspección, ¿de qué creen que tratará? El título es bien directo. Yo creo que el texto nos explicará cuáles son los beneficios de usar la energía que proviene de fuentes limpias o renovables, como la energía solar o eólica. Con nuestra primera lectura comprobaremos si es correcta nuestra hipótesis. Mientras yo hago la lectura general del texto para comprobarlo, vámonos a una pausa. Aprovechen para estirar las piernas, tomar agua, lo que quieran. Pero eso sí, no cambien de canal. TV Perú Un virus no puede frenar la educación del país. Por eso hemos mudado las clases de las aulas a las pantallas de TV Perú. Ahora hemos pasado una educación a distancia, utilizando diferentes recursos, utilizando la tecnología, la televisión, la radio. Y la verdad es que creo que esta experiencia no la van a olvidar nunca. Aprendo en casa. Es una muestra que a pesar de la adversidad, nuestro compromiso con el país continúa firme. Vamos en 3, 2, 1. Darles mensajes positivos y enseñarles cosas importantes de la vida. No sé, así lo aprendí yo, aprendí con amor y creo que eso es lo que me gusta compartir con el público. Más de 17 horas a la semana dedicamos a niñas y niños de todo el Perú. Un esfuerzo diario que realizamos, brindando las herramientas necesarias para su educación. Entender que los niños son la base de la sociedad y que un niño que está cerca a su padre va a ser finalmente un adulto feliz, seguro y un gran ciudadano. Los altos niveles de sintonía alcanzados nos alientan a consolidar esta gran iniciativa del Estado peruano. Y ahora uno lo ve con una gana de aprender que realmente nos emociona enormemente y nos llena de energía para seguir trabajando intensamente. A. Secundaria Bienvenidas y bienvenidos de vuelta. La pausa me dio el tiempo justo para hacer una primera lectura del texto. Ahora sí, vamos al análisis párrafo por párrafo. Listo, ahora sí están bien preparadas y preparados para leer el texto y comprenderlo. ¡Empecemos! El crecimiento de la población y las mejoras en la calidad de vida en nuestra sociedad actual requerirán de un incremento en el abastecimiento de energía. Esto plantea un reto, pero también la oportunidad de redefinir la forma en la que se usa la energía de tal manera que responda a las metas del desarrollo sostenible. A razón de esto, se viene promoviendo el uso de energía limpia o renovable. Pero, ¿cuáles son los beneficios de usar este tipo de energía? De acuerdo con lo que acabamos de ver, ¿de qué trata este párrafo? Del reto de redefinir la forma en que se usa la energía. ¿Y cuál es la idea más importante que el autor está planteando sobre el tema en este párrafo? Que el incremento de la población requiere redefinir la forma en que se usa la energía que responda al desarrollo sostenible. ¡Buen trabajo! Notemos que este párrafo es la introducción. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta introducción? Que no se queda en decirnos de qué tratar el texto, sino que nos plantea una problemática. Dice que como la población está creciendo y se requiere mejorar la calidad de vida, se incrementará la demanda de energía. ¿Creen que eso sea así en realidad? Por supuesto. Quienes tenemos la suerte de contar con acceso a electricidad, consumimos energía para muchas de nuestras actividades cotidianas, como cocinar o ahora incluso para estudiar. Y esto es así porque la tecnología ha intervenido mucho en la mejora de calidad de vida. ¿A qué te refieres? Se han inventado varios aparatos que hacen nuestra vida más fácil y que usamos diariamente. Es normal que mientras seamos más, más energía se necesite. El problema es de dónde sacamos esta energía. ¡Exacto! Como descubrimos el miércoles, mucha de la energía utilizada en la actualidad se obtiene de fuentes no renovables, que emiten residuos contaminantes. Por eso, el autor sugiere que veamos una alternativa diferente, que se adecue al desarrollo sostenible que estamos buscando. Y ahora que sabemos todo lo que podemos lograr cuando nos unimos y nos comprometemos con una causa, sigamos. ¿De qué trata este párrafo? De los beneficios para el ambiente que tiene el usar energía limpia. ¿Y cuál consideras que es la idea principal del párrafo? Creo que la idea principal es que al usar la energía limpia no se emiten gases de efecto invernadero. Por tanto, si se contribuye a confrenar el cambio climático, la biodiversidad dejaría de estar en riesgo. Aquí creo que puedo identificar información que me ayude a sustentar los beneficios desde el punto de vista del ambiente, que es uno de los argumentos que desarrollaremos en el texto. Muy bien, las fuentes no renovables de energía emiten residuos contaminantes que aceleran el cambio climático y afectan negativamente al ambiente y ponen en riesgo la biodiversidad. Nos está diciendo que los residuos contaminantes que se emiten al usar energía no renovable afectan el clima del planeta y ponen en peligro de extinción muchas variedades de animales y plantas. Y también afecta a nuestros recursos, como el agua. Si ahora el agua es un recurso escaso, imagínense si continuamos por este camino. Con los años habrá mucha más población que no podrá acceder a ella. ¿Puedes leer el siguiente párrafo, por favor? Asimismo, usar energía limpia contribuye en el bien común. Una de las razones es que al frenar la contaminación se reducen también los riesgos de desarrollar alguna enfermedad respiratoria producida por la emisión de gases de vehículos y del uso doméstico de energías no renovables, como la leña o el carbón. Por otro lado, usar esa energía reduce los costos y mejora el acceso a ella. No hay desarrollo sostenible sin energía limpia. ¿De qué nos habla este párrafo? Siguiendo la misma lógica de argumentación, ahora nos habla de los beneficios de usar energía limpia para el bien común. Así es. ¿Y cuál es la idea más importante del párrafo? Aquí la idea principal es que usar la energía limpia contribuye al bien común, porque reduce riesgos de contraer enfermedades y reduce costos en el uso de la energía. Genera un desarrollo sostenible. Aquí puedo usar información para sustentar el argumento que se relaciona con el bien común. Anotaré esta información para elaborar el texto. ¡Buen trabajo, chicas y chicos! Vamos con el penúltimo párrafo. Además, implementar el uso de energía limpia exige la participación y el compromiso del ciudadano. La incorporación a la vida cotidiana de este tipo de energía dependerá en gran medida de nosotros mismos. Es la ciudadanía quien por propia iniciativa puede instalar una fuente de energía, como el biogás o incluso una mini central hidroeléctrica, incluso en los lugares más remotos. A nosotros nos tocará actuar cuando se genere una crisis energética debido al desabastecimiento de combustibles fósiles. Profesora, aquí el párrafo nos habla de los beneficios de usar la energía limpia para el ejercicio de la ciudadanía, y que justamente es otro de los argumentos que abordaremos en nuestro artículo de opinión. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Comprendí que las palabras compromiso y participación hacían referencia a actuar, es decir, asumir nuestro rol, deber y protagonismo como parte de una sociedad. En otras palabras, cuando elegimos usar energía limpia, estamos eligiendo un camino para nuestra sociedad. Estamos ejerciendo nuestra ciudadanía. Por lo tanto, para implementar el uso de energía limpia, exige la participación y el compromiso del ciudadano y ciudadana. Estoy muy orgullosa de ver cómo cada vez pueden hacer reflexiones más y más profundas a partir de los textos. Pasemos a la conclusión del texto. Está claro entonces que son varios y muy importantes los beneficios que tiene el uso de la energía renovable en cuanto al cuidado del ambiente, bien común y la ciudadanía. A nosotros nos toca ahora evaluar qué papel queremos asumir. ¿Se te ocurre alguna acción concreta para promover el uso de la energía limpia? ¿Y de qué trató este párrafo? Es como un resumen de todo, de los beneficios de usar energía limpia para el ambiente, el bien común y la ciudadanía. Y además, nos invita a actuar, a pensar en acciones concretas para fomentar el uso de ese tipo de fuentes de energía. Ahora sí, después de haber leído y analizado todo el texto, ¿cuál creen que fue el propósito del autor? Yo creo que tuvo dos propósitos. ¿Por qué? Si bien el texto busca exponer diferentes beneficios que tiene el uso de energía limpia, el autor no se queda ahí. En el último párrafo, nos invita a sus lectoras y lectores a asumir un papel en esa situación, a pensar en una acción concreta para promover el uso de esta energía. Entonces, ¿sientes que también busca convencer a sus lectoras y lectores? Sí, creo que el propósito fue informar sobre los beneficios que tiene el uso de la energía limpia y convencernos de que debemos usar y promover el uso de este tipo de energía. Y si recordamos y concluimos que ese fue el propósito, entonces el texto que acabamos de leer, ¿tiene todos los rasgos de un texto argumentativo? Tiene una tesis, tres argumentos que la sustentan y una conclusión que la refuerza. Entonces, por el tipo de texto, podemos decir que el propósito que predomina es el de convencer o persuadir a los lectores sobre el uso y promoción de la energía limpia. Chicas y chicos, ¡felicitaciones! Han hecho un excelente trabajo. Se nota que todo lo aprendido contribuye mucho y que a lo largo de este año han hecho un gran progreso como lectoras y lectores. Gracias, profesora. Ahora entendemos más sobre la importancia de promover el uso de energía limpia. Y creo que ya tenemos nuestras ideas mucho más sólidas para poder sustentar nuestra postura en el artículo de opinión. Así es, Yanira. Al leer, hemos ido identificando qué información podemos usar para sustentar nuestros argumentos y nuestra postura. Y, como te comenté al inicio, luego de leer, iniciaremos con el proceso de planificación de nuestro texto, que es nuestro artículo de opinión. De acuerdo, profesora. ¿Por dónde empezamos? Primero, recordemos que un artículo de opinión es un texto en el que el autor presenta su punto de vista o postura sobre determinados hechos o acontecimientos con la intención de influir en el lector, de manera que pueda generarse un cambio. Ahora, para poder sustentar este punto de vista, se recurre a varias razones o argumentos. Así es, profesora. He leído también que al ser un texto que exprese un punto de vista muy personal, se suele escribir en primera persona, desde las experiencias propias del autor, aunque respaldado por diversas fuentes de información. Exactamente. Y por eso, iniciamos leyendo distintas fuentes para sustentar nuestra postura a partir de argumentos sólidos. Ahora que ya tenemos más claro qué es un artículo de opinión y qué características tiene, iniciemos con la planificación. Para ello, ¿recuerdas qué es lo primero que hacemos? Sí, ya tengo muy claro cómo planificar nuestros textos. El primer paso es determinar la situación comunicativa en nuestro plan de escritura. Así es, aquí lo tenemos. Empecemos a planificar. ¿Cuál es el propósito de tu texto? Gracias a la lectura, ya lo tengo claro. El propósito de mi texto será promover el uso de fuentes de energía limpia que contribuyan en la ciudadanía, el bien común y el ambiente. Genial. Y para determinar tu postura, hemos leído fuentes que ayuden a tomar posición sobre este tema. Ahora, ¿cuál es tu tesis o postura? Mi postura, gracias a los textos que he leído y con los que he comprendido la importancia de usar fuentes de energía limpia, es que el uso de energía limpia contribuye en la ciudadanía, el bien común y el ambiente. Por lo que es necesario tomar medidas concretas para fomentar su uso. Genial. Y aquí estás señalando los tres argumentos que sustentarás desde el punto de vista del impacto positivo en la ciudadanía, el bien común y el ambiente. Ahora, ¿cuáles serán los argumentos que usarás para sustentar tu postura? Serán tres. El primer argumento para sustentar el uso de fuentes de energía limpia está relacionado al ambiente. Es urgente reducir la contaminación por los gases de efecto invernadero. El segundo, con el bien común. Beneficia a la sociedad ya que contribuye en la mejora de la salud de las personas, del precio de la energía y el acceso a ella. Y por último, el argumento relacionado a la ciudadanía es que al usar este tipo de energía, asumimos un verdadero compromiso ciudadano con nuestra sociedad. Está muy claro y veo que has usado información de los textos leídos. Ahora, recuerda que en tu texto tendrás que proponer una acción concreta para fomentar el uso de energía limpia. ¿Cuál será esta acción? Será usar la bicicleta como medio de transporte y crear el hábito de ahorrar energía. Genial. Con todo esto, ¿qué estructura tendrá tu texto? Tendiendo en cuenta la estructura del texto argumentativo y los argumentos que he esbozado, tendrá un párrafo para la introducción, en el que presentaré la tesis. Cada uno de los tres argumentos irán en otro párrafo y un párrafo final para las conclusiones. Finalmente, ¿quiénes leerán tu texto y qué registro usarás? Quiero que mi texto lo lean todas las personas posibles y por ello mi registro será más cercano. ¡Coloquial! Bien, Yanira. Hasta aquí hemos concluido con nuestro plan de escritura. Y ahora haremos un pequeño organizador en donde iremos esbozando y ordenando nuestras ideas para que nuestro texto tenga coherencia y cohesión antes de empezar a escribirlo. Este es nuestro segundo paso. Organizar tus ideas en la estructura del artículo de opinión. ¡Empecemos! Como vemos, nuestro artículo de opinión, al ser un texto argumentativo, mantiene su estructura. En ese sentido, en la introducción presentaremos la tesis, que es la idea o postura que se va a defender. En el desarrollo del texto encontramos los argumentos, que son las razones que sustentan la tesis a partir de la demostración, explicación, ejemplificación o confrontación de ideas diversas. Y, por último, en la conclusión, reforzamos la tesis y hacemos un resumen de los argumentos presentados en el texto. Entonces me toca a mí. A partir de las ideas que incluí en mi plan de escritura y que esbozado para mi texto, la organización de mis ideas quedaría así. En la introducción presenté mi tesis, que es El uso de energía limpia contribuye en la ciudadanía, el bien común y el ambiente, por lo que es necesario tomar medidas concretas para fomentar su uso. Luego, en el desarrollo. He organizado mis tres argumentos. Primero, sustentaré mi postura indicando que es urgente reducir la contaminación por los gases de efecto invernadero. El siguiente argumento será que usar fuentes de energía limpia beneficia a la sociedad, ya que contribuye en la mejora de la salud, del precio y el acceso a la energía. Y el último argumento que desarrollaré es que al usar ese tipo de energías, asumimos un verdadero compromiso ciudadano con nuestra sociedad. Finalmente, en la conclusión, reforzaré la idea de que debemos tomar medidas concretas para promover el uso de energía limpia. Y haré un breve resumen de mis argumentos. Muy bien, Yanira. Con esto hemos terminado de planificar. Recuerda que planificar tu texto es muy importante porque te da la opción de anticipar la forma y el contenido de tu texto y tomar decisiones previas que te permitirán plantear todo el proceso para escribir tu texto argumentativo. Por ello, es importante que nunca dejemos de lado la planificación del texto. Sí, profesora. Vemos que al planificar ya hemos tomado decisiones muy importantes sobre nuestro texto. Ahora, para terminar, aún nos quedan unas dudas. ¿Nos ayuda a resolverlas? Por supuesto. Entonces, vamos con el bloque de preguntas. Hola. Hoy hemos seguido un proceso en nuestra lectura. ¿Por qué debemos identificar las ideas más importantes mientras leemos? Yo creo que sería mejor leer todo rápido y anotar las ideas que hayamos comprendido. Hacer una lectura rápida nos permite identificar el tema y las ideas que más nos llamen la atención para tener una visión general del texto. En cambio, cuando hacemos una lectura más pausada y profunda como la que acabamos de hacer, nos aseguramos de hallar las ideas más importantes que el texto ha querido compartir. En ese sentido, estos dos tipos de lectura no son ni mejor ni peor entre sí. Al contrario, se complementa. Recuerden que luego de hacer una lectura rápida, realizamos una lectura pausada y profunda. Vamos con la siguiente pregunta de Mía. Hola, profesora y Yanira. Aún no me queda claro por qué el primer paso de la planificación es determinar la situación comunicativa. ¿Planificar no sería solamente organizar las ideas antes de escribir el texto? Gracias por preguntar. Determinar la situación comunicativa es muy importante por varias razones. Elegimos el propósito, seleccionamos a quién le escribiremos y cómo le escribiremos, etc. Por ejemplo, imagina que un día sales de casa y a medio camino olvidas tu destino y por qué saliste. ¿No te sentirías desconcertada o desconcertado? Lo mismo sucede cuando escribimos. Necesitamos saber para qué escribimos y qué tipo de texto escribiremos. Todo texto se ubica en un contexto determinado. Claro, siempre hay un destinatario, un propósito, un tipo de registro y todos estos se relacionan entre ellos. Interesante lo que dice. Muchas gracias, profesora. No solo por resolver nuestras dudas y acompañarnos, sino también por motivarnos a reflexionar y cuestionar. Chicas y chicos, una actitud crítica y reflexiva forma mejores ciudadanas y ciudadanos, capaces de generar cambios, defender sus derechos y dialogar. Que todos estos cuestionamientos no se queden en el programa de hoy. Llévenlos con ustedes siempre. Mucha suerte. Hoy hemos leído y reflexionado en torno a los beneficios de la energía limpia para la ciudadanía, el ambiente y el bien común. De esta manera, hemos hallado una relación muy importante entre el uso de la energía limpia o renovable y nuestra realidad cotidiana. Y hemos comprendido que tenemos una responsabilidad al respecto. Además, hemos iniciado la escritura de nuestro artículo de opinión, tomando decisiones importantes que hemos incluido en la planificación de nuestro texto. Ahora, ¿se les ocurre alguna acción concreta para promover el uso de la energía limpia? Aprovechen el fin de semana para pensar en una acción concreta junto a su familia. Hoy les dejo este red. Identificar tres razones para promover el uso de fuentes de energía limpia e iniciar la planificación de su artículo de opinión. ¿Qué tienen que hacer cuando hayan terminado? Guardarlo en su portafolio, como siempre. Ya muchas y muchos de ustedes nos han escrito con ganas de participar en el programa. Queremos seguir conociendo a más chicas y chicos de segundo de secundaria. Así que ya saben, pidan permiso a algún adulto responsable y escriban a segundo arroba minedu punto go punto pe. Esto ha sido todo. Buen fin de semana. La educación a distancia nos permite seguir avanzando. Pero la violencia escolar nos quiere hacer retroceder. Y la brigada CICB con tu ayuda no la permitirá. Anímate a reportar y pongámosle un alto a la violencia escolar. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la brigada CICB. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy exploraremos el área de comunicación. Y como siempre, empezaremos el programa activando nuestro cuerpo y mente con Activarte. ¡Adelante, Yorman! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Explazamos! ¡Explazamos! ¡Rebote en el lugar! ¡Lo desplazamos allí! ¡Rebote en el lugar! muy bien, importante la actividad física en casa, vamos, 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 arriba, eso, muy bien, perfecto, lo estás haciendo bien, vamos, 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 muy bien, excelente, ahora realicemos asalto y sentadilla, ok, y sentadilla, vamos, muy bien, lo estás haciendo bien, vamos, vamos a hacer ocho, vamos, arriba, muy bien, bien, vamos, anda, vamos, me quedan dos, arriba, muy bien, una más, perfecto, ahora realicemos asalto continuo, lo estás haciendo bien, vamos, arriba, asalto continuo, anda, muy bien, vamos chicos, anda, arriba, vamos, vamos, que sí podemos, vamos, que estamos trabajando piernas, muy bien, arriba, anda, respira, anda, cuatro más, cuatro más, vamos, tres, dos, anda, uno, muy bien, lo estás haciendo bien, ahora realicemos skipping y sentadilla, vamos, skipping, sentadilla, vamos, activo, 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 mira que podemos trabajar en casa, hacer actividad física, skipping, sentadilla, vamos, cuatro más, una, dos, tres, cuatro, excelente, muy bien, ahora realicemos elevación de rodillas, vamos, ahí, con precisión, fortalecemos nuestro abdomen también, vamos, que sí podemos, actividad física, una mente sana, un cuerpo sano, ahora un poco más de actividad física, más fuerte, vamos, más intensidad, vamos, arriba, vamos, ocho, uno, dos, vamos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, bien, chicos, perfecto, ahora realicemos desplazamiento lateral, continuo, vamos, 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 rápido, activo, anda, vamos, rápido, 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 vamos, tres más, vamos, una, vamos, dos, muy bien, perfecto, excelente, ahora vamos a respirar, volvemos a la calma, vamos, respiramos, excelente, muy bien, familia, ahora, aprender. Muchas gracias, Jorma, después de haber movido un poco el esqueleto, ya estamos listas y listos para empezar la actividad de hoy, ¿recuerdan cuál fue el reto del programa anterior de comunicación? El reto fue responder a la pregunta, ¿por qué es importante la participación de la población en la gestión de las cuencas? Exactamente, Rebo, por eso el día de hoy hemos invitado a algunas amigas y amigos de la promo de tercero, para que nos cuenten cómo les fue. Nos acompañan Dagna de Lima, María de Loreto, Ronaldo de Pasco y Sebastián de Lima. Chicas, chicos, ¿cómo están? Gracias por aceptar esta invitación. En el programa anterior de comunicación leímos el texto, ¿cómo la cuenca puede servir para el desarrollo humano? Las cuencas y sus aportes a las oportunidades y capacidades. Y ahora queremos escuchar sus opiniones sobre la importancia de la participación de la población en la gestión de estas. Hola, Jonathan. Hola, Jonathan. Hola, Jonathan. Hola, Jonathan. ¿A qué cuenca pertenece su comunidad? En mi caso, yo vivo en Tanchiaco y la cuenca de mi comunidad está ubicada por el río Amazonas, porque es el río más largo y caudaloso del mundo y abastece a toda la población de agua. Mi comunidad pertenece a la cuenca del río Guayaga, la cual es la que nos dota de agua a nosotros en la comunidad. ¿Cómo se relacionan con su cuenca? ¿La conocen? ¿Saben qué comunidades, pueblos o distritos pertenecen a ella? Las cuentas permiten el acceso a los recursos para sobrevivir, como los alimentos, y es así como nos comunicamos con las localidades, vecinas, que pertenecen a la misma cuenca. Uno de los recursos que nos brinda la cuenca es el agua, cuidarla es sinónimo de cuidar la seguridad de todas y todos. Es importante para la producción de alimentos, es importante para el desarrollo humano. En el caso de la cuenca del río Chillón, esta sirve para el río de cultivos y recorre distritos como San Martín de Porres y Puente Piedra. ¿Por qué es importante la participación de la población en la gestión de las cuencas? Si las personas que viven cerca de la cuenca no participan de manera activa en estas decisiones tomadas, no se obtendrán buenos resultados, porque se necesita que todos los actores involucrados participen. Las y los pobladores de una comunidad son quienes mejor conocen sus necesidades y podrían plantear soluciones adecuadas para el desarrollo de las cuencas. ¿Qué podemos hacer para el desarrollo de nuestra cuenca? Yo como adolescente puedo promover la participación de mi comunidad en la gestión de las cuencas si comparto toda la información que he leído, si les comparto y les hago reflexionar sobre cuán importantes son las cuencas para nosotros y así poder comprometernos y participar. Para el desarrollo de nuestra cuenca, todas y todos debemos asumir la gestión de nuestra cuenca como un desafío. ¿Por qué una comunidad no se puede desarrollar sin la participación y compromisos de cada uno de los habitantes? Muchas gracias por haber participado en este espacio. Han sido muy generosas y generosos al compartir sus opiniones y punto de vista. ¡Cuídense mucho! ¡Chao, chao, chao! Bien, como ya escuchamos las opiniones de algunas chicas y chicos de tercero, ya podemos revisar nuestra ruta de aprendizaje para conocer qué haremos hoy. En el programa anterior, leímos y reflexionamos sobre la importancia de la gestión de las cuencas. Hoy planificaremos y escribiremos un díptico para promover la participación de la población en la gestión de las cuencas. La siguiente semana, revisaremos y reescribiremos nuestro díptico. Y lo difundiremos. Y para guiarnos en esta experiencia de aprendizaje, nos acompaña la profesora Julia. ¡Bienvenida a Aprenda en Casa! ¡Hola, Jonathan! ¡Hola, Rebot! Chicas, chicos, ¿cómo están allá por casa? Antes de comenzar a planificar nuestro díptico, debemos recordar cuáles son los criterios a tener en cuenta. Mi díptico responde al propósito, público, registro, estructura y tipo de texto. La información, recomendaciones e ideas que presento en mi díptico motivan la participación de la población en la gestión de las cuencas. Las ideas que presento en mi díptico se escriben con coherencia y cohesión. Uso adecuadamente los recursos ortográficos y gramaticales. Profesora, en el contenedor de reciclaje donde yo me gesté, había algunos trozos de dípticos, pero hasta ahora no he visto uno completo. Hoy estás de suerte, Rebot. Justo tengo uno aquí. Se trata de una hoja doblada en dos, lo que nos deja cuatro caras para poner información objetiva y verídica. Esta es la portada, esta la contraportada y esta la parte central. Se los voy a colocar en la pantalla para que lo observen mejor. ¿Qué pueden decirme de este ejemplo? Es un folleto con formato de díptico. El tipo de texto es discontinuo porque combina imágenes y texto. Y lo que estamos viendo ahorita es la portada y la contraportada. En la portada veo el título con letras grandes y una imagen relacionada al tema. En la contraportada veo algunas conclusiones y recomendaciones. Profesora, ahí no veo la parte central. Aquí va. Bueno, en esa parte está el tema a tratar, ya desarrollado. Así es. Ahora ya conocen a grandes rasgos la estructura de un díptico. Portada, parte central y contraportada. Eso me queda claro, pero ¿qué ideas vamos a colocar en nuestro díptico? ¿Recuerdan el organizador que elaboraron en el programa pasado de comunicación? Proyectando organizador. Aquí está, profesora. ¡Qué bien que tengan siempre sus evidencias organizadas! Esto nos servirá para seguir trabajando. Ahora, lo que deben hacer es priorizar y elegir la información más importante de ese cuadro sinóptico. Rebot, ¿qué te parece si hacemos una lluvia de ideas? De acuerdo. Ya está, profesora. Hemos terminado nuestra lluvia de ideas. Chicas, chicos, ¿ustedes ya la tienen? Bueno, entonces tienen unos minutitos más porque es momento de irnos a una pausa. En breve regresamos con... ¡Aprendo en casa! ¡No se muevan! ¡Aprendo en casa! TV Perú Un virus no puede frenar la educación del país. Por eso hemos mudado las clases de las aulas a las pantallas de TV Perú. Ahora hemos pasado una educación a distancia, utilizando diferentes recursos, utilizando la tecnología, la televisión, la radio. Y la verdad es que creo que esta experiencia no la van a olvidar nunca. Aprendo en casa es una muestra que a pesar de la adversidad, nuestro compromiso con el país continúa firme. Vamos en 3, 2, 1... Darles mensajes positivos y enseñarles cosas importantes de la vida. No sé, así lo aprendí yo, aprendí con amor y creo que eso es lo que me gusta compartir con el público. Más de 17 horas a la semana dedicamos a niñas y niños de todo el Perú. Un esfuerzo diario que realizamos, brindando las herramientas necesarias para su educación. Entender que los niños son la base de la sociedad y que un niño que está cerca a su padre va a ser finalmente un adulto feliz, seguro y un gran ciudadano. Los altos niveles de sintonía alcanzados nos alientan a consolidar esta gran iniciativa del Estado peruano. Y ahora uno los ve con unas ganas de aprender que realmente nos emociona enormemente y nos llena de energía para seguir trabajando intensamente. Es así como el Ministerio de Educación y TV Perú han iniciado una nueva era en la televisión, apostando por el futuro del Perú. Aprendo en casa, crece contigo. Mantén tu distancia con el resto de personas en todo momento. De un metro y medio a dos metros como mínimo. Si haces ejercicio o manejas bicicleta, la distancia no debe ser menor a los cinco metros. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Hola chicos, hoy les traigo un tip de cómo activar y desactivar los comentarios en tu celular. Mira, pasan a la parte superior y van a ver ahí el símbolo de desactivar comentarios. Lo activan y ya. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprendo en Casa. Antes de la pausa, Rebo y yo trabajamos en nuestra lluvia de ideas. ¿Quieren verla? Se puede definir la cuenca como el área de la superficie terrestre por donde el agua de lluvia, nieve o deshielo escurre y transita o drena a través de una red de corrientes que fluyen hacia una corriente principal y por esta, hacia un punto común de salida. Existen tres factores relacionados a la cuenca que fomentan el desarrollo humano. Primero, la distancia. La cuenca se convierte en un eje potencial de interrelación social y económica. Segundo, la centralidad. En las cuencas ubicadas en la región hidrográfica del Pacífico o vertiente occidental de los Andes, dos lugares centrales están en los valles costeros. Mientras, que en las cuencas de la región hidrográfica Amazonas o Titicaca se ubican a las orillas de los grandes ríos. Tercero, están los recursos. La cuenca puede ser apreciada estrictamente como un espacio de gestión integrada de los recursos con impactos sustanciales sobre la propia naturaleza y sobre la vida humana en sus más diversas facetas. Una adecuada planificación y gestión eficiente del largo plazo de las cuencas de carácter participativo, concertado y transectorial, las convierte en escenarios territoriales apropiados para el desarrollo humano. Las ideas son concretas e informarán bien sobre las cuencas y su aporte al desarrollo humano. Sin embargo, en la parte de la definición falta agregar esa contribución al desarrollo. Se los menciono para que lo tengan en cuenta al momento de ordenar sus ideas y plasmarlas en el díptico. Muy bien, estoy grabando esa recomendación. ¿Qué estructura sugiere utilizar para ordenar nuestras ideas? Recordemos que el díptico presentará información y recomendaciones. Por un lado, las ideas deben estar ordenadas según las tres partes que corresponden a un texto expositivo. En la introducción, se debe señalar el tema que se tratará. En el desarrollo, se tiene que presentar la información que se quiere transmitir y en la conclusión se debe colocar un resumen de las ideas desarrolladas. Empezamos por la presentación de la información y luego escribirán las recomendaciones. Recuerden que las recomendaciones son texto instructivo. ¡Vamos, Rebot! Hay que comenzar a ordenar nuestras ideas. Chicas, chicos, ustedes también, ¿eh? Proceso de organización de ideas culminado. Aquí están nuestras ideas organizadas según las partes del texto expositivo, solo que cambiamos de introducción. Ahora dice, la cuenca condiciona, de alguna manera, el desarrollo humano, ya que tiene influencia en las capacidades y oportunidades de las personas. Así como lo han plasmado, desde el inicio, damos a conocer que las cuencas aportan a nuestro desarrollo. ¡Buena decisión! Pero, ¿por qué quitaron el significado de la palabra cuenca? Porque una imagen vale más que mil palabras. En vez de la definición, vamos a colocar una imagen que hable por sí sola. La idea es que se complemente con el texto para que juntas presenten una sola idea. ¡Ah! Ya entiendo. ¡Buena idea, chicos! ¡Gracias, profesora! Pero, todavía no entiendo cómo vamos a hacer que nuestro texto tenga formato edíptico. ¡Pronto, Jonathan! ¡Pronto! Faltan unos pasitos más para llegar a ese punto. Ahora, revisemos qué irá en la estructura del díptico. Como verán, las partes que están en letras verdes, es decir, la introducción, el desarrollo y la conclusión, ya las tienen listas. Tal cual el ejemplo que vimos. En la portada, vamos a escribir el título y una imagen principal. En la parte central, las ideas de la introducción y el desarrollo. Y, en la contraportada, la conclusión y las recomendaciones. Y no se olviden incluir imágenes que ayuden a quien lee a comprender mejor la información. ¡Perfecto, profesora! Supongo que ahora nos toca redactar nuestro díptico, ¿cierto? Nos falta un paso, Jonathan. ¿Saben a cuál me refiero? Si recordamos las otras experiencias en las que hemos redactado un texto, desde el cual se refiere al plan de escritura. ¡Cierto! Este paso es necesario para organizarnos. ¡Exacto! Y aquí está la primera pregunta. ¿Para qué escribiré mi díptico? Pues, para promover la participación de la población en la gestión de las cuencas. ¿Y a quién estará dirigido mi díptico? Mmm... a toda mi comunidad. ¡Bien! ¿Y cuál será la estructura de mi díptico? Tal cual acabamos de ver. La estructura tendrá una portada, una parte central y contraportada. ¡Bien! ¿Cuáles son las ideas que presentaré en mi díptico? Las principales creo que son estas. La cuenca condiciona, de alguna manera, el desarrollo humano, ya que tiene influencia en las capacidades y oportunidades de las personas. Existen tres factores relacionados a la cuenca que fomentan el desarrollo humano. La distancia, la centralidad y los recursos. Y la última es... Una gestión eficiente de largo plazo de las cuencas, de carácter participativo, concertado y transectorial, las convierte en escenarios territoriales apropiados para el desarrollo humano. ¡Muy bien! ¿Y cuáles son las recomendaciones que presentaré en mi díptico? Será la siguiente. Identifica la cuenca a la que pertenece la localidad en la que vive. Y finalmente, ¿qué tipo de lenguaje utilizaré? Emplearé un lenguaje formal. ¡Llegó el momento! Por fin vamos a escribir nuestro díptico. Empecemos con la portada, el título, que será Las Cuencas. Y luego buscaré una imagen bien chévere de una cuenca. En la parte central, vamos a poner la definición que consideré en la introducción. La cuenca condiciona, de alguna manera, el desarrollo humano, ya que tiene influencia en las capacidades y oportunidades de las personas. Además, colocaré las ideas del desarrollo, que son estas. Existen tres factores relacionados a la cuenca que fomentan el desarrollo humano. En primer lugar, la distancia. La cuenca se convierte en un eje potencial de interrelación social y económica. En segundo lugar, la centralidad en las cuencas ubicadas en la región hidrográfica del Pacífico o vertiente occidental de los Andes. Los lugares centrales están en los valles costeros, mientras que en las cuencas de la región hidrográfica Amazonas o Titicaca se ubican a orillas de los grandes ríos. Por último, los recursos. La cuenca puede ser apreciada estrictamente como un espacio de gestión integrada de los recursos con impactos sustanciales sobre la propia naturaleza y sobre la vida humana en sus más diversas facetas. También hay que poner imágenes en cada factor. Reboc, no te olvides. Y para finalizar, en la contraportada escribiremos la siguiente conclusión. Una gestión eficiente de largo plazo de las cuencas, de carácter participativo, concertado y transectorial, las convierte en escenarios territoriales apropiados para el desarrollo humano. No te olvides de las recomendaciones. Ahí escribiré. Identifica la cuenca a la que pertenece la localidad en la que vives. Podríamos incluir una imagen de gente trabajando en equipo. Esa es. Aquí una imagen relacionada al trabajo en equipo. Como tú y yo, Reboc, la mejor dupla de Aprendo en Casa. No le digan a Rodrigo y a Tocino que dije eso. Reboc, ¿estás bien? Parece luz de discoteca. Sí, Jonathan, me siento mejor que nunca. Parece que hacer este díptico para la gestión de las cuencas está alimentándome con mucha buena vibra ambiental. ¿En serio? ¡Qué bien! Yo también me siento motivado al escribir nuestro díptico. Esa es la actitud. Y para seguir aprendiendo, vamos con el bloque de preguntas. Hola, soy Laura. Mi pregunta es, ¿por qué son importantes las imágenes en los dípticos? Gracias por tu pregunta. Las imágenes son importantes en los dípticos porque ayudan a entender mejor la información. Pueden aclarar, generar interés, dar ejemplos. Por eso, es importante que al elegirlas, tengamos en cuenta que guarden relación y aporten al mensaje que queremos transmitir. Hola a todos y todas. Soy Anel. Mi pregunta es, ¿cómo puedo realizar buenas recomendaciones en mis dípticos? ¡Qué bueno que haces esta pregunta! Recuerda que las recomendaciones o cualquier idea que coloques en tu díptico deben responder al propósito, el cual es promover la participación de la población en la gestión de las cuencas. Para escribir las recomendaciones, te sugiero que éstas sean claras, breves y que tengan una secuencia o pasos a seguir. Muchas gracias, profesora, por responder las preguntas y por acompañarnos a lograr el propósito de hoy. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Espero verlos pronto. ¡Chao, chicas y chicos! ¡Chao, profesora Julia! ¡Nos vemos pronto! Bueno, ya estamos llegando a la parte... Yo, Jonathan, esto yo lo he... Yo, Jonathan, esto ya lo he experimentado antes, creo que... ¡Reboot! ¡Has evolucionado de nuevo! Reboot, definitivamente reflexionar y hacer el díptico sobre la gestión de las cuencas para el desarrollo humano fue lo que te llevó a esa evolución. ¡Qué bien me siento! Parece que recibí demasiada buena vibra ambiental y por eso evolucioné. Reboot, te cedo la palabra para que le digas a nuestras amigas y amigos de tercero cuál es el reto del día de hoy. Escribe tu díptico y compártelo con familiares o amistades. Pídele su opinión sobre tu texto. ¡Chao, chicas y chicos! Ahora sí, eso fue todo por hoy. ¿Les gustaría participar en un programa de Aprendo en Casa? ¿Quieren compartir sus retos con toda la promo de tercero? Para participar del programa o hacer preguntas y comentarios, mándennos sus nombres completos y teléfonos de contacto a tercero.go.pe Pero recuerden que, para hacerlo, deberán contar con la autorización de una persona adulta responsable. ¡Cuídense mucho y... ¡Chao, chao, chao! La educación a distancia nos permite seguir aprendiendo, pero también tiene riesgos que debemos conocer. Y junto a la Brigada Sí Se Ve podremos enfrentarlos. ¡Anímate a reportar y ayúdanos a frenar el acoso sexual! Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la Brigada Sí Se Ve. Un virus no puede frenar la educación del país. Por eso hemos mudado las clases de las aulas a las pantallas de TV Perú. Ahora hemos pasado una educación a distancia, utilizando diferentes recursos, utilizando la tecnología, la televisión, la radio, y la verdad que creo que esta experiencia no la van a olvidar nunca. Aprendo en Casa es una muestra que, a pesar de la adversidad, nuestro compromiso con el país continúa firme. Estamos en 3, 2, 1... Darles mensajes positivos y enseñarles cosas importantes de la vida. No sé, así lo aprendí yo, aprendí con amor, y creo que eso es lo que me gusta compartir con el público. Más de 17 horas a la semana dedicamos a niñas y niños de todo el Perú. Un esfuerzo diario que realizamos, brindando las herramientas necesarias para su educación. Entender que los niños son la base de la sociedad y que un niño que está cerca a su padre va a ser finalmente un adulto feliz, seguro y un gran ciudadano. Los altos niveles de sintonía alcanzados nos alientan a consolidar esta gran iniciativa del Estado peruano. Y ahora uno los ve con unas ganas de aprender que realmente nos emociona enormemente y nos llena de energía para seguir trabajando intensamente. Es así como el Ministerio de Educación y TV Perú han iniciado una nueva era en la televisión, apostando por el futuro del Perú. Aprendo en Casa, crece contigo. Mantén tu distancia con el resto de personas en todo momento. De un metro y medio a dos metros como mínimo. Si haces ejercicio o manejas bicicleta, la distancia no debe ser menor a los cinco metros. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Hola chicos, hoy les traigo un tip de cómo activar y desactivar los comentarios en tu celular. Mira, pasan a la parte superior y van a ver ahí el símbolo de desactivar comentarios. Lo activan y ya está. Ahora, si quieren volver a activar sus comentarios, nuevamente se dirigen a la parte superior y ponen activar comentarios. Y eso es todo chicos. Gracias. Hola, soy Paola Moreno. Han pasado más de 30 días y... ¿Han visto el gran cambio en nuestra naturaleza? Es increíble. El mar de nuestras playas están súper limpias, los animales se han apoderado de la ciudad, el cielo está libre de contaminación y las aves ahora se sienten mucho más libres. ¿Será que la Tierra necesitaba un pequeño descanso? Se podría decir que sí. Como podemos ver, estos 30 días fueron posibles... ¡Aprendo en Casa! ¡Hola amigas y amigos! Hemos llegado al final de una semana más en Aprendo en Casa. Y este es un gran día para hacernos preguntas sobre todo lo que hemos aprendido. Por ejemplo, ¿qué son las cuencas hidrográficas? ¿O por qué son tan importantes? Sin embargo, también es momento de preguntarnos ¿qué podemos hacer nosotras y nosotros para cuidarlas? Y sobre todo, ¿cómo está trabajando el Estado para preservarlas? Como sabemos, estas cuencas se pueden contaminar por diversos residuos domésticos, pero también a raíz de elementos químicos residuales que una serie de industrias arrojan. ¡Largo e interesante tema! Y hoy tenemos un programa cargado de aprendizajes. Por ello, primero que nada, pongámonos en acción para empezar nuestro día. ¡Vamos con Activarte! ¡Gracias, Yaremis! ¡Hola, chicas y chicos de Cuarto Secundaria! Mi nombre es Yorma y estamos aquí para activar nuestro cuerpo y nuestra mente para juntos aprender mejor. Sí, muy bien, entonces, ven, acompáñenme. Comencemos, rebote en el lugar. Nos desplazamos allí, rebote en el lugar, muy bien. Importante la actividad física en casa. ¡Vamos, vamos, vamos, arriba! ¡Eso, muy bien, perfecto! Lo estás haciendo bien. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora realicemos asalto y sentadilla. ¿Ok? Y sentadilla, vamos. Muy bien, lo estás haciendo bien. ¡Vamos, vamos a hacer ocho, vamos! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Vamos, me quedan dos! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Una más! ¡Perfecto! Ahora realicemos asalto continuo. Lo estás haciendo bien. ¡Vamos, arriba, asalto continuo! ¡Anda! ¡Muy bien! ¡Vamos, chicos! ¡Anda! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, que sí podemos! ¡Vamos, que estamos trabajando piernas! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Anda! ¡Respira! ¡Anda! ¡Cuatro más! ¡Cuatro más! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Anda! ¡Uno! ¡Muy bien! Lo estás haciendo bien. ¡Ahora realicemos skipping y sentadillas. ¡Vamos! ¡Skipping! ¡Sentadillas! ¡Vamos! ¡Activo, activo, activo, activo! ¡Mira que podemos trabajar en casa! ¡Hacer actividad física! ¡Skipping! ¡Sentadillas! ¡Vamos! ¡Cuatro más! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Ahora realicemos elevación de rodillas! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Con precisión! ¡Fortalecemos nuestro abdomen también! ¡Vamos a ver si podemos! ¡Actividad física! ¡Una mente sana! ¡Un cuerpo sano! ¡Ahora un poco más de actividad física! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Más intensidad! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Una! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Y ocho! ¡Bien, chicos! ¡Perfecto! ¡Ahora realicemos desplazamientos laterales! ¡Continuo! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Activo! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Rápido! 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 ¡Vamos! ¡Tres más! ¡Vamos! ¡Una! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Ahora vamos a respirar! ¡Volvemos a la calma! ¡Vamos! ¡Respiramos! ¡Excelente! ¡Muy bien, familia! ¡Ahora! ¡Aprender! ¡Aprender! ¡Uf! ¡Gracias, Jormán! ¡Amo el segmento de Activarte! ¡En serio! Desde que empecé con estas mini rutinas diarias, me siento más contenta. Y como que mi concentración ha mejorado. ¿Cómo les va a ustedes con Activarte? Ya lo saben, mente y cuerpo sanos ante todo. Ahora, ya con las energías bien puestas, vamos a nuestro segmento Tu Voz Presente. Ya saben que si desean participar en este blog, nos pueden escribir a cuarto.arroba.minedu.gov.pe. ¡Ahora sí! ¡Empezamos! Hola, Karolai, Anita, Omer y Pablo. Les doy la bienvenida a este segmento en el que sus ideas son 100% importantes. Nuestro tema de hoy tiene que ver con las cuencas. Primero cuéntenme un poco acerca de lo que saben al respecto. Hola, Jeremis. Hola, chicas y chicos. Hola, Jeremis. Hola, chicos y chicas. Hola, Jeremis. Hola, Jeremis. Hola, chicos y chicas. ¿Qué cuencas identifican en sus regiones? Bueno, Jeremis, en mi región Piura se identifican tres cuencas hidrográficas formadas por el río Catamayo, Chira, la cuenca del río Piura y el Huancabamba. Tanto el río Chira como el río Piura vierten sus aguas en la cuenca hidrográfica del Pacífico, mientras el Huancabamba forma parte de la cuenca del Amazonas que vierte sus aguas al océano Atlántico. Las cuencas de mi región son Cascajal, Olmos, Leche y Chancay. Con respecto a las cuencas que identifico en mi región son la del río Rimac, el río Chillón y el río Lurín. La más importante es la del río Rimac que contiene un caudal aproximadamente de 26.6 metros cúbicos por segundo, la cual abastece a casi 9 millones de habitantes. Bueno, Jeremis, yo en mi región identifico dos cuencas. Una de ellas sería el río Mantaro y la otra sería el río Eni. ¿Cómo creen ustedes que las y los ciudadanos podríamos cuidar las cuencas? Yo creo que debemos evitar botar basura en los ríos para que nuestras próximas generaciones puedan disfrutar nuestros hermosos ríos. Con respecto a nosotros como ciudadanos podemos contribuir desde casa como ayudando a ahorrar el agua y a preservar los recursos que se encuentran hasta nuestro alrededor y así también contribuir a este plan de acción para poder preservar nuestras cuencas. Si protegemos y conservamos el agua, las plantas, la tierra, estaremos protegiendo las cuencas. Se puede cuidar dando tratamiento a la basura para no arrojarla en los cuerpos de agua. Asimismo, se debe evitar el uso de insecticidas en la agricultura, dar buen uso al agua y evitar que se derrame el petróleo y otros tóxicos en los ríos. ¿Qué creen que debería hacer el Estado para preservar las cuencas? El Estado debe desarrollar políticas de reforestación en las zonas altas, medias y bajas de las cuencas para evitar la erosión del suelo, además de diseñar obras y los servicios públicos de manera adecuada. Con respecto a ello, el Estado nos puede ayudar mucho, es decir, a tener un control y un registro de saneamiento de las obras y proyectos que se vienen realizando sin que éstas afecten a nuestras cuencas y a nuestra sociedad. Administrar, conservar y proteger los recursos hídricos de las cuencas. Yo creo que el Estado debe hacer limpieza al río, de prohibir a que se boten basuras para así conservar nuestros ríos. ¿Qué formas de hacer llegar el mensaje a favor de la preservación de las cuencas se te ocurren? Bueno Yeremis, se me ocurre organizar campañas de sensibilización a través de las redes sociales, además de elaborar afiches, carteles o murales a favor de la preservación de las cuencas como el río Piura, Chira y Huancabamba. Bueno Yeremis, nosotros podemos ayudar a que este mensaje llegue a través de diferentes medios de comunicación, por ejemplo, radio, televisión y algunas frentes de información, inclusive nosotros mismos a nuestros demás familiares, vecinos y comunidad. Asimismo, fomentar algunas capacitaciones de concientización para así estar más informados como sociedad y asumir el rol importante para un plan de acción para cambiar y preservar estas cuencas naturales. Bueno Yeremis, incentivando la cultura del agua respecto a la valoración y a las buenas prácticas de este recurso. Muchas gracias chicos y chicas por participar, hasta pronto. Esta promo se las trae, siempre nos comparten opiniones bien interesantes y a partir de esta conversación he estado pensando en lo importante que es que todo esto que estamos aprendiendo sobre el cuidado de las cuencas se sepa. Además, también creo que debemos entender qué es lo que el Estado viene haciendo al respecto, ¿no? Así podemos monitorear bien su trabajo. Hasta ya parezco Atoj, pero es que es justo, hay una entidad responsable de hacer este trabajo, que es la Autoridad Nacional del Agua, más conocida como ANA. Ahora que ya sabemos un poco más sobre la Autoridad Nacional del Agua, o ANA, conversemos con un especialista de dicha entidad. Buenas tardes Yeremis, saludos a todos, gracias por la invitación. A sus órdenes. Hola, bienvenido a Aprendo en Casa. Te cuento que con mis amigas y amigos de cuarto de secundaria estamos aprendiendo acerca de las cuencas hidrográficas. Por eso, hemos preparado unas preguntas para ti. La primera es, ¿en qué consisten las acciones de conservación de las cuencas que realiza el Estado y qué normas existen actualmente que protegen las cuencas? Se trata de, fundamentalmente, reforestarlas, por ejemplo, o implementar la infraestructura natural. Y las normas que existen son varias, pero yo creo que la fundamental es la ley de recursos hídricos. Considerando que las sociedades se ubican en las partes bajas de las cuencas, ¿cómo las y los estudiantes de cuarto pueden sumarse a la protección de las cuencas? No nos olvidemos que la cuenca es un todo, no solamente es la parte alta, media o baja. Entonces, inclusive uno, desde sus casas, al evitar lanzar residuos a los cursos de agua o cuidar el agua, no desperdiciarla, uno de esa manera también está cuidando la cuenca. Y hay otras formas que pueden ser, por ejemplo, apoyando a las tareas de reforestación en las partes altas de la cuenca. La ciudadanía tiene un rol muy importante al momento de cuidar las cuencas, pero también las empresas. ¿En qué casos su actividad puede afectar las cuencas? Hay varios, en realidad, no nos olvidemos, si hay minas, por ejemplo, que son abandonadas, pues hay que sacarlas de la cuenca. O las industrias, también cuando vierten sus residuos hacia los ríos principalmente. Entonces, hay muchas formas de que estas industrias puedan afectar la cuenca. ¿Cómo podemos asegurar que estas entidades también actúen de acuerdo a la norma? ¿Qué pasa si no lo hacen? ¿Se puede reportar? Bueno, si alguna industria, alguna entidad, alguna empresa ven ustedes que se está vertiendo residuos o afectando a la cuenca, todos tenemos la obligación de denunciar a esas empresas. Repito, es nuestra obligación, hay que hacerlo y tenemos nosotros la legislación que nos apoya y a una autoridad como la Autoridad Nacional del Agua, que se encarga de fiscalizar y hacer que las normas se cumplan. ¿Qué pasará si como sociedad no nos preocupamos por las cuencas? Bueno, miren, la cuenca es donde todos vivimos, donde todos hacemos uso del agua que es creada en la cuenca, que es generada en la cuenca. Y si esta no se cuida, tarde o temprano, pues no tendremos agua de calidad y no tendremos agua en la cantidad suficiente. Entonces, es un asunto muy serio el hecho de que todos cuidemos nuestra cuenca. Muchas gracias, Yaremis, por la invitación. Ha sido un placer para mí. Hasta pronto. Creo que hemos reunido muchísima información hasta ahora y con todo lo que sabemos podemos continuar con el proyecto de comunicación. El afiche. Voy a llamar a nuestra profesora Yulisa Caicho porque ya quiero compartir todo lo que hemos aprendido estos días. Buenas, buenas, profesora Yulisa Caicho. Hola, Yaremis. ¿Qué tal? Aquí estoy totalmente lista y con muchas ganas de comunicar la importancia del cuidado de cuencas. Es un tema clave. No se debe contaminar ni el agua ni el terreno que rodea la cuenca. Debemos respetar la naturaleza. Si eso no nos motiva, al menos debemos pensar en nosotras y nosotros mismos porque sufriremos las consecuencias de no cuidar las cuencas. Todas y todos debemos interesarnos y comprometernos para contribuir al cuidado de nuestro ambiente. Yo he decidido ponerme esta camiseta. La usaré toda la semana. Y no solo debemos comunicar, sino también pasar a la acción. Por eso he hecho una lista de acciones que podemos realizar. Para cuidar las partes bajas de las cuencas, podemos hacer limpieza de los márgenes de los ríos, tener cuidado de no botar basura en ríos o reservorios de agua y no contaminar el suelo en el que se desarrolla la cuenca. Por otro lado, para cuidar las partes medias y altas de las cuencas, estas son algunas acciones en las que pude pensar. Primero, se debe cuidar el ecosistema que rodea a las nacientes. También se debe evitar el sobrepastoreo y la quema de pajonales. Finalmente, puedes ayudar a mantener limpios recorridos de ríos y lagunas. Buena indagación, Yaremis. Sí, y si vemos que alguna industria está contaminando... ¡Atoj, ya sé que eres tú! Las cosas como son. Si sabemos que alguna empresa está contaminando el ambiente, eso se llama infracción ambiental. ¿Y eso se puede denunciar? Obvio. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental tiene el Servicio de Información Nacional y Denuncias Ambientales para poder informar y alertar al Estado sobre cualquier daño que se le esté produciendo al ambiente. ¿Daños como qué? Derrames de petróleo, contaminación de ríos con químicos como parte de la actividad minera, vertimiento de aguas residuales sin tratar. ¡Uy, qué bravo eso! ¡Yaremis, me llaman! ¡Adiós! ¡Usa mascarilla que la pandemia no ha terminado! ¡Atoj! Ay, creo que no me escuchó. Bueno, voy a llamar a la profesora para decirle que todo bien con su internet. Mientras tanto, preparen sus materiales para aprender sobre cómo hacer un afiche. Vamos a una pausa y ya volvemos. ¡No se muevan! TV Perú Un virus no puede frenar la educación del país. Por eso hemos mudado las clases de las aulas a las pantallas de TV Perú. Ahora hemos pasado una educación a distancia, utilizando diferentes recursos, utilizando la tecnología, la televisión, la radio. Y la verdad que creo que esta experiencia no la van a olvidar nunca. Aprendo en Casa es una muestra que a pesar de la adversidad, nuestro compromiso con el país continúa firme. Vamos en 3, 2, 1... Darles mensajes positivos y enseñarles cosas importantes de la vida. No sé, así lo aprendí yo, aprendí con amor y creo que eso es lo que me gusta compartir con el público. Más de 17 horas a la semana dedicamos a niñas y niños de todo el Perú. Un esfuerzo diario que realizamos, brindándolas... Estamos de vuelta en Aprendo en Casa. Profesora, hoy queremos responder a las preguntas que han movilizado nuestro aprendizaje esta semana. ¿Cómo gestionar las cuencas hidrográficas? ¿Y qué acciones se deberían proponer para gestionar adecuadamente las cuencas en las regiones del país? Pero no queremos quedarnos ahí. Eso sí que no, queremos que se sepa. ¿Y qué material quisieras preparar para ello? He pensado en el afiche, pero no estoy tan segura aún. Creo que es una buena idea. Un afiche es un material que va más allá de informarnos, porque quiere convencernos de hacer algo o pensar de una forma. Leamos qué es para tenerlo clarísimo. El afiche es un texto por medio del cual se difunde un mensaje con intención de promover un servicio o producto, o bien para invitar a participar en algo o actuar de cierta forma. El objetivo es convencer al lector de algo determinado. Se caracteriza porque puede ser leído rápidamente para así capturar la atención del lector. Esa es, profesora. El afiche es una herramienta muy poderosa. Es justo la que necesito para generar impacto en la población. El afiche, desde su sencillez, nos permite transmitir mensajes muy precisos a un público extenso. Pero para lograr ello, necesitamos respetar algunas características. ¿Cómo cuáles? Aquí te las presento. Su objetivo es convencer a la persona que lo lee. Es breve y se puede leer de manera rápida. Además, debe ser muy claro y conciso. Ayuda mucho tener un eslogan directo y que deje huella. También puede usar una imagen gráfica para enfatizar y está formado por una estructura claramente jerarquizada, donde lo más importante está al principio. Finalmente, ojo a la tipografía elegible y llamativa. Y luego a difundir. Así es. Debe colocarse en lugares públicos para que sea muy visto. Me parece que podemos hacer una afiche al instante. Algo breve, con imágenes. Pese a su sencillez, elaborar un afiche es todo un reto. Cada parte y detalle cuenta para lograr el objetivo. En las características se decía que se debe cuidar la jerarquía de contenidos. ¿A qué se refiere eso? Bueno, la presentación de las ideas es una decisión importante, porque muchas veces la lectura de una idea impactante o significativa hará que la persona continúe leyendo nuestro afiche. Obvio, si no, sigo de largo. Así es. Si iniciamos con la presentación de algo que no sea importante para el público al que nos dirigimos, entonces ellos no nos prestarán atención. ¿Ya hay algún orden para poner los contenidos? Buena pregunta. No es que exista un orden para la lectura de un afiche, pero sí pasa que tú, como la autora, puedes jugar con los tamaños para que la información llegue en primer lugar al lector. A esto le llamamos diagramación. Ah, sí. Ese término lo conozco. Profesora, ¿y qué hay de las partes del afiche? Tenemos cuatro partes esenciales. Ahí van. Tenemos el título, la imagen, que es el centro de atención. El eslogan, esa frase corta, pero potente, que resume el mensaje del afiche. Y la información complementaria. Ah, claro, el eslogan. Lo recuerdo, esa frase chiquita, pero poderosa. Sí, podemos emplear los eslóganes cada vez que tengamos la intención de dejar un mensaje final que sea recordado por el lector. Por ejemplo, puede incluirse al final de una infografía o en un mural para identificar al público con la información que se está brindando. Elaborar un eslogan requiere de mucha creatividad, eso sí. Es muy cierto lo que dices. Elaborar un eslogan o diagramar un afiche no es cosa sencilla. Por eso, te comparto unos pasos para lograrlo. Primero, tienes que buscar toda la información posible. Con eso, tú y los chicos de cuarto ya han avanzado mucho. Luego, toca seleccionar las ideas que se abordarán en el afiche. Puedes hacer una lista de ellas. También debes buscar una imagen que te ayude a plasmar tu atención. Y para terminar, formula un eslogan. Profesora, ¿y podemos ver referencias? Claro. Aquí te presento un ejemplo de afiche para que podamos revisar si cumple con todas las características que hemos propuesto. ¿De qué trata este afiche? El tema del afiche es el Día Mundial del Ambiente. Y para eso, nos habla sobre cómo podemos cuidarlo. Bien, ¿cómo identificaste el tema del afiche? A partir del título. Ahí lo dice bien clarito. Así es. Como hemos visto, el título nos precisa de qué va a hablar el texto. Ahora, también mencionaste que nos habla sobre cómo cuidar el planeta. ¿Por qué? Pues, porque quiere que nosotros tomemos acciones para cuidar el ambiente. Ese es su propósito. Ese es su propósito. Excelente. He ahí la importancia del lenguaje en la elaboración de un afiche. Y la imagen hizo lo suyo también. Claro. Un mensaje debe incluir imágenes adecuadas que lo complementen. Con esa mezcla lograremos transmitir nuestro propósito. Gracias, profesora Yulisa. He estado recopilando algunos afiches que me parece que fomentan cambios. Por ejemplo, este afiche de alerta contra el racismo nos dice que hay que dejar de discriminar a las personas por aspectos como el color de piel o la etnia. También encontré este otro, que intenta convencer a los padres y madres de familia a que no golpeen a sus hijos para educarlos. Se puede enseñar disciplina de otras formas. Con cariño, por ejemplo. Nunca con maltrato. Por último, encontré este, cuyo eslogan me gusta un montón porque dice El agua no sale del caño. Y nos recuerda que sale de la naturaleza y que hay que cuidarla. Tiene mucho que ver con nuestro programa de hoy. Gracias por compartir, Yaremis. Siempre ayuda a tener un poco más de inspiración antes de poner manos a la obra. Y hablando de eso, nuestras chicas y chicos de Cuarto tienen algunas preguntas. Creo que absolver sus dudas ayudará a que continúen sus proyectos. Vamos con la primera. Hola, amigas y amigos de Cuarto Grado de Secundaria. Mi nombre es Mariana del Carmen de la Región Callao. Mi pregunta es, ¿todos los afiches buscan convencernos? Sí, pero no de la misma forma. Algunos buscan convencernos para comprar un producto o contratar un servicio. Esos son afiches publicitarios. Sin embargo, otros buscan convencernos de apoyar alguna causa o actuar de una forma favorable al bienestar social o ambiental. Genial, vamos con otra pregunta. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Sandra y les hablo desde la región de Loreto. Mi pregunta es, ¿la lectura es el único procedimiento previo que debemos realizar para elaborar un afiche? ¿Qué otra labor deberíamos realizar antes? Es importante, pero no es lo único. La lectura viene después de buscar información adecuada en canales oficiales o científicos. Si nos informamos bien, daremos datos confiables. Luego de seleccionar la información y leerla, podemos iniciar ya con la elaboración del afiche, la selección de gráficos y la formulación del eslogan. Genial, vamos con nuestra tercera y última pregunta. Hola querida promoción, les habla Jocelyn desde la región Pasco. Quisiera saber lo siguiente, ¿qué consejos nos pueden dar para organizar la información al interior de un afiche? En primer lugar, podemos partir de seleccionar ideas de nuestras lecturas y agruparlas, como lo que hiciste en el programa anterior. De esta forma, te será más fácil identificar cuál es la idea más importante y que interese más al público al que te diriges. En segundo lugar, debemos ponernos en el lugar del público y pensar, ¿qué quisiera yo saber sobre el tema? La respuesta a esta pregunta nos ayudará a tener una visión de lo que buscan las personas con nuestro texto. Entiendo, entonces debemos pensar como autores del afiche y como público a la misma vez. Por un lado, está lo que nosotros queremos que se sepa, y por el otro, aquello que podría despertar el interés de las personas. Así es, con la respuesta que obtienes, producto de ambas reflexiones, podrás alcanzar ese punto medio. Gracias por sus enseñanzas, soy profesora Yulisa Caicho. Con gusto. Hasta pronto, Yeremis. Y chicas y chicos de cuarto. Amigas y amigos, ¿qué tal le pasaron hoy? ¿Hay dudas aún? No olviden comentarles a sus docentes. Estoy segura de que ellas y ellos los ayudarán. Ahora, como en cada programa, quiero dejarles un reto. ¿Qué idea creen que deberíamos abordar en nuestro afiche? Les propongo reflexionar a partir de la información que hemos ido compartiendo en los programas y completar este cuadro con sus ideas. Eso fue todo por hoy. Cuídense mucho, lávense las manos, usen mascarilla y mantengan la distancia social. Porque con salud podemos lograr todo. ¡Hasta la próxima semana! ¡Nos vemos! La educación a distancia nos permite seguir avanzando. Pero la violencia escolar nos quiere hacer retroceder. Y la Brigada Sí Se Ve, con tu ayuda, no lo permitirá. ¡Anímate a reportar y pongámosle un alto a la violencia escolar! Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la Brigada Sí Se Ve.